Goles argentinos por el mundo, goles de selección. Gol número 99 de Higuaín que hizo el número 100 en el mismo partido, pero lamentablemente el VAR se lo terminó anulando. Gol de Dybala, otro seleccionado. Ojalá que llegue para la selección argentina, ¿no? Esto está claro, Argentina ya clasificada para la Copa del Mundo. También Diego Perotti, que Diego Perotti se suma a esta convocatoria de ambos partidos que Argentina tendrá. Allí observamos el golazo de Paulo. Diego Perotti se va a sumar a Dybala, se va a sumar, no, en este caso, Higuaín, que también marcó goles a lo que va a ser la doble jornada de amistosos allí en Rusia. En Moscú, ante el equipo local, la selección anfitriona de la Copa del Mundo el año que viene. Y en Krasnodar, tres días más tarde, el día 14 de noviembre, enfrentando a Nigeria. Allí el gol de Pipita, Higuaín, Dybala, Higuaín y va a llegar el de Dybala. Recordamos que Juventus derrotó 4 a 1 a Spal 2013. Va a llegar el gol de Gio Simeone, que todavía no ha tenido su chance con la camiseta de la selección argentina. Su equipo Fiorentina derrotó 3 a 0. Estamos hablando en plenitud del torneo italiano, del calcho. Allí marcó el ex River Iván Fiel y nos vamos con Diego Perotti desde los 12 pasos. Diego Perotti también convocado por Sampaoli para los dos amistosos que recién terminamos de nombrar.